Sí, sí, la verdad es que lo que más rescatamos es que nos venimos a juntar, jugamos bien, nos conocemos hace mucho y bueno, venimos a divertirnos y lo bueno también uno se invierte ganando. Y por supuesto también dándole un poquito de acuerdo a su experiencia y su conocimiento en la parte profesional en las canchas también acá. Sí, sí, yo en mi época de jugador los conozco la mayoría y bueno, ahí tratamos de hacer lo posible. ¿Cómo así le llegó la invitación por participar en este torneo que ya ha tenido mucha acogida por la gente? Sí, el año anterior, perdón, el torneo pasado lo jugué en el mismo equipo, todos son mis amigos, el organizador también, la persona seria, responsable también es amigo mío y la verdad es que mis felicitaciones para todos ustedes por lo que hacen porque bueno, así se inician las grandes cosas. A propósito, ¿se ha encontrado ya con algunos ex compañeros del fútbol, también muchos que han estado acá en el terreno de juego? Sí, sí, la mayoría, por eso es gratificante venir siempre acá a jugar porque uno se encuentra con todos los amigos, sale un poco del diario trabajo y de hacer deporte, jugar, siempre divierto. ¿Se reúnen para entrenar, profesor? No, no, estos vagos no se reúnen para entrenar, pero bueno, tratamos de hacer cada uno deporte por nuestro lado. Pero invítelos a entrenar allá, a San Manes. No, allá tengo muchos jugadores para llevarlos a estos. Allá, allá, puede ser que caiga uno también de estos. Sí, sí, la verdad es que sí, no jugamos, entrenamos por nuestra cuenta y bueno, siempre son bienvenidos cuando ellos juegan para allá.